¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Nos quedó algún domingo por ahí que nos celebramos ayer, se nos olvidó, bueno, lo llamamos y le decimos atrasadito, pero no importa, lo importante es que nos acordamos. Y anduvimos buscando ese tesoro que encontramos al Señor, ¿ya? Y hemos ido dejando toda esa herramienta, esa impaciencia, ese egoísmo, lo hemos tirado, lo hemos dejado para que esa piedra preciosa, ese tesoro escondido que fuimos a buscar y que descubrimos que es Cristo que me cambió la vida pueda estar en mí. Trabajo, proceso, así que no nos desanimemos que voy, que no puedo, que sigo radiando, que sigo impaciente, sí, hasta que el día que el Señor nos venga a buscar, hermanitos queridos, vamos a estar mejorando. Así que nada de desesperarnos, porque aquí está esta palabra maravillosa de Dios, aquí está esta palabra maravillosa que nos alimenta y que nos va ayudando y nos va fortaleciendo. Y veamos que nos dice hoy y que como siempre el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va, mira, por ahí va, esto es lo que el Señor se creyó hace más de dos mil años. Igual no leemos al antiguo, más todavía, pero esta palabra es viva y eficaz, por lo tanto, hoy algo me quiere decir el Señor a ti y a mí y el Espíritu Santo nos da esa lucecita. Y en Lucas 13, 6, mira, la parábola de la higuera estéreo. Este mes dijimos, vamos a ver casi todas las parábolas del Señor, como Él nos iba enseñando en algo tan simple, tan sencillo como es Él. Y así nos dice la palabra. Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en un viñero, pero cuando fue a buscar fruto, no lo encontró. Entonces dijo al viñador, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro, córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? El viñador le respondió, Señor, déjala todavía este año, removeré la tierra y le echaré abuelo. A ver si comienza a dar fruto. Si no, entonces la cortarás. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto de la higuera, que la cortan, que no la cortan con mi vida? Tú y yo, hermanitos queridos, somos esa higuera. Ya vimos la parábola del sembrador, que caía en tierra buena, en la tierra mala y que nos daba fruto. Aquí estamos nosotros. Somos esa higuera, seca en este minuto, por la circunstancia, por la vida, por tanta cosa que estoy seca, alejada. Y viene el Señor y dice, bueno, ¿qué hago contigo? No puedo hacer nada más. Te dejo a un lado para que otra persona pueda ocupar tu lugar y que quede, pero no puede porque tú estás ahí y no lo estás aprovechando. Pero, pero, ah, está allá. Señor, Él es compasivo. Por eso decimos, Señor, perdóname, ayúdame, dame otra oportunidad. Y el Señor está esperando eso. Está esperando que tú le digas, Señor, dame otra oportunidad. Y Él te la va a dar porque vino para eso, por ti, por mí, por los pecadores, por esas higueras estériles, para que demos fruto. Así que tengamos confianza. Y si nos sentimos identificados con esta higuera que no está dando fruto, que está seca, no te preocupes. El Señor, por ahí, te da la otra oportunidad, pero pídesela. Así como, ah, aquel viñador pidió, el Señor lo accede, porque no puede obligar. Así que dígamosle, Señor, ayúdame, aumenta mi fe, fortaléceme y dame otra oportunidad para que yo pueda levantarme y seguir tu camino. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan el alto cielo, los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, felizso. Gracias.